A todo Perú Bien, ya estamos con ustedes nuevamente y ya saben, ¿dónde estamos? Pues en la Plaza de San Blas aquí en nuestro precioso y querido Cusco y aquí tenemos una hermosa señora cusqueña ¿Cuál es su nombre, señorito? Marianela Mendoza Díaz ¿Usted es artesana? Artesana del barrio de San Blas, del barrio de productores Este barrio es famoso por eso, ¿no? Claro, por los artesanos del barrio de San Blas por los artistas, el señor Hilario Mendivil Claro, los Méridas Los Méridas, los Olaves Así es Es un barrio de los artistas Y cuénteme sobre esta feria Pues esta feria se realiza todos los sábados de los artesanos del barrio de San Blas, productores Acá exponemos nuestros trabajos lo que producimos durante toda la semana Pues mi trabajo es el textil Hago tapices, en distintos diseños en calendario incas, todo lo que es motivo inca Claro que sí Miren ustedes, aquí veo mantos, hay chalinas ¿Qué más? Hay chullos que buscan harto pues los turistas, los chullos salen, sí o no los guantes para que no sufran con el frío Todos los sábados entonces aquí en San Blas Les invitamos a todos los visitantes a Cusco que nos visiten a la plazoleta de San Blas que les esperamos Muchos cariños para todos Saludos, gracias Muchas gracias Vamos entonces, ¿saben qué? Quédense aquí conmigo Vamos a presentar algo bonito en el programa Como siempre, nosotros como somos a todo Perú parte de nuestro hermoso Perú es nuestra riquísima gastronomía ¿Qué nos tiene preparado? Ven tú también, ven conmigo Ahí está con la guagua más ¿Qué nos tiene preparado el Buen Horno para el día de hoy? Vamos con Mish y Mijuna ¡Qué cosita vamos a comer ahorita! Gracias al Buen Horno, nuestro auspiciador también por estar de la mano con la cultura a través de este subprograma a todo Perú Gracias, el Buen Horno ¿Qué nos tienen? Nuevamente salimos de la rutina y nos dirigimos al kilómetro 92.5 de la Panamericana Sur al restaurante El Buen Horno Esta vez nos sorprendieron con la preparación de un delicioso cuy crocante La atracción de este plato definitivamente es el cuy el cual lo trozamos en cuatro partes y lo confitamos a base de hierbas aromáticas Se confita por unos 40 minutos y luego lo freímos hasta que quede muy crocante Mientras se fríe el cuy nos preocupamos por el acompañamiento Salsa de maní a base de ají panca ajos y crema de leche Colocamos la salsa en la sartén y le agregamos las papitas coctel previamente zancochadas y cebollita china para darle color Una ensalada andina a base de quinoa queso, tomate y aceite de oliva le da aún el toque más peruano a nuestro cuy Y ahora sí a servir el plato Las papitas al maní El cuy crocante y un poquito de romero ¡Y listo! Cuy crocante del restaurante El Buen Horno para ustedes Yo sigo aquí paseando ¿Han visto? Tengo que pasear porque con esto que he visto ¡Ay Dios mío! Se me ha abierto el apetito Ahorita de acá nomás Yo me voy de repente a Tipón De repente me voy a ir más allá No sé Me ha antojado un cuicito o un chanchito ¿Cómo está? ¿Su nombre? Delia Susana Estamos en San Blas Y recién se han conectado a la señal de Willax Televisión Este es su programa Todo Perú Y hoy desde Cusco Desde la Ciudad Imperial Señora Linda Estas son las ferias sabatinas aquí en San Blas ¿Usted qué cosa produce? Yo produzco estos bolsos naturales que son utilitarios para llevar cosas para ir a la playa ¿Ah? Para llevar su toalla Acá también hay como chalinas ¿Qué son estas? ¿Chalinas? Sí ¿Ya? ¡Qué bonito! Miren todo el trabajo que hace y estas carteras preciosas Miren ustedes ¿Ah? ¿Cuánto está por ejemplo una cartera así? A ver cuénteme El precio está 65 soles 65 Perfecto Yo creo que nos podemos llevar Miren Nanagua Ahí está Munaycha ¡Ja ja ja ja! Ya señora linda Entonces vamos a invitar Sigan Sigan acercándose aquí a la Plaza San Blas Cuando vengan al Cusco todos los sábados los artesanos los esperan Gracias mamita Ya hasta luego Que vengan pues que nos compren y acá van a encontrar los artesanos productores realmente que nosotros elaboramos ¡Listo! Sí Entonces ahora usted va a bailar porque vamos con música con esta amiga que me he encontrado aquí en San Blas vamos a presentar a un joven artista pero que trabaja con mucho ímpetu con mucha calidad Anthony Luján para ustedes ¡Dame el rebaje nuevamente! Quiero amarte ciegamente dos y por dos y suavemente ¡Uh! Yo que vivía calculando bien mi juego Tú me diste algo para ablandarme el sentimiento Y fue más fuerte que este corazón tan cerco Tú me diste trampa Tú me embrujaste Eso no se vale Pero me gusta Tú me diste trampa Tú me embrujaste Eso no se vale Pero me gusta Eres una diosa que se escapó del cielo Dame esos besos que me encantan y si no me los das me muero Yo que he esperado a mis mujeres y ahora ya no me gusta ninguna Yo me muero por ella Desespero por ella Y yo que no era así No sé lo que me sucedió Algo tuvo que ver lo que Tú me diste de beber Esa noche Tú me hiciste trampa Tú me embrujaste Pequeña malgada Tú me hiciste trampa Tú me embrujaste Eso no se vale Pero me gusta Me brebaste nuevamente Quiero amarte ciegamente Dos y por dos y suavemente Ay, yo recuerdo ese día Había un trago que no conocía Tenía detalles y mucho sabor Y botaba burbujas que brillan Ay, me dio hasta fiebre Los doctores a darme no pueden Al principio me afectaba Luego me gustaba Ahora quiero quedarme así Dame el brebaje nuevamente Quiero amarte ciegamente Dos y por dos y suavemente Dame el brebaje nuevamente Quiero amarte ciegamente Dos y por dos y suavemente Y yo que no era así No sé lo que me sucedió Algo tuvo que ver lo que Tú me diste de beber Esa noche Tú me hiciste trampa Tú me embrujaste Pequeña malgada Un anciano me mandó pa'l norte Me dijo te van a curar Yo le dije que no me importaba Casi me quería quedar Él me tocó la frente Me dijo estás loco ¿Qué cosa te pasa muchacho? Ese amor sí que te va a matar Dame el brebaje nuevamente Quiero amarte ciegamente Dos y por dos y suavemente Dame el brebaje nuevamente Quiero amarte ciegamente Dos y por dos y suavemente Ah, yo adicto a mis besos Mi cuerpo Ah, yo adicto a mis besos Mi cuerpo Y yo que no quería saber nada Con el amor Que esas cosas van cursis Y ahora mírame Queriéndote Me hiciste trampa Tú me embrujaste Eso no se vale Pero me gusta Tú me hiciste trampa Tú me embrujaste Eso no se vale Pero me gusta Ya, ya, ya Anthony Luján Priest Grabuse Chayla Negro Music Los García DJ Rasta DJ Juan Una vez más aquí Rompiendo el beat The Nacho Productions Latinoamérica Urbana Music Electro Soca Pa' ti Anthony Luján Estuvo con nosotros Amigos Así es a todo Perú También pues Brinda Esta ventana musical Para que los artistas jóvenes También como Anthony Luján Puedan difundir Su trabajo musical Ahora Nos vamos a ir A un corte comercial Pero que les parece Si agradecemos A quienes pues Nos apoyan A quienes van de la mano Con nosotros Con este trabajo Un poquito difícil De difundir nuestra cultura Gracias a nuestros auspiciadores Gracias Jack Motors Señor Si usted quiere Un camión de calidad Un bus de calidad Para recorrer Por todas las pistitas De nuestro hermoso Perú Pues Jack Motors Es la solución Calidad Y garantía Jack Motors Y Musaxa Perú Y Musaxa Perú Gracias por estar Con a todo Perú También agradecemos A nuestro auspiciador Maquinarias y equipamiento Del Perú Si usted Señor Del gobierno regional De los municipios Tenemos que hacer Nuestras carreteras Y que queden Con muy buena calidad Pues maquinarias y equipamiento Del Perú También es la solución Gracias Maquinarias y equipamiento Del Perú Vámonos a un corte comercial Y regresamos Con más Vamos un ratito A visitar el Templo de San Blas ¿Se les parece? Chau chau